Bienvenidos a la nueva experiencia en Model Sport. ¡Hola! ¿Cómo están chiquillos? Muy bien, muy bien, gracias. Todo bien. ¿Se han subido ahora alguna vez? Yo me he subido. Claro que sí. Cuatro veces. Es excelente. Pero hoy no lo voy a hacer yo solita. Lo voy a hacer otro día. Yo no lo voy a hacer. Es nada, para él es nada. Póngale el máximo, el máximo. ¡Listo! ¡Vamos! Y cuando se vaya al tubo, le digo que se mantenga abajo. Porque si sube y baja, la ola lo va a botar. ¡Vamos al tubo! Vamos a tratar de hacer un 360 o un rolo. Lo que salga primero. ¿Eso es lo máximo que le pueden poner? Para que vayan todos sus pecados. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En seis meses más los sacos! ¡Ja, ja, ja! Chiquillos, se pasaron. Muchas gracias por venir a esta experiencia. La Ola del Mall Sport. Seguro que es de Isla Pascua. No te dijo que era de Isla de Maipo. De Maipo, parece que... Las mejores vueltas es cuando te vota la ola. Sí, sí. Esta fue la experiencia de la ola aquí en Mall Sport. Luego tendremos mucha experiencia más. Gracias. 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 Gracias.